...volver, voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, sé querer... ...nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de qué... ...de perder... ...tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y a quién se nos... ...y te muero por volver... ...y volver, volver... ...y volver, 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 volver... ...y volver hasta donde esté, yo se perdí, yo se perdí, quiero volver... ...y volver, volver, volver... ...y volver, volver, volver... ...el momento de perder... ...tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón... ...y me muero por volver... ...venga Orduña, vamos a cantar bien fuerte, a ver si nos escucha desde Mendeica... ...y volver... ...y volver... ...y volver... ...y volver...